Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por tal motivo, tres partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, ofrecieron un posicionamiento conjunto, un posicionamiento que tiene que ver con la participación de la mujer en la política y con la apertura que tendrán estos institutos que están trabajando para conformar una alianza, la apertura a las candidaturas a las mujeres, ya que no sean juanitas, no, sino que encabecen proyectos y que sea tomada en cuenta a la mujer. Al respecto, el dirigente del Partido Acción Nacional en Michoacán, Óscar Escobar, mencionó que en los espacios que le correspondan al Partido Acción Nacional, cuando se materialice la alianza, tendrán más mujeres como candidatas compitiendo por diputaciones locales y presidencias municipales. Habrá prioridad para las mujeres, anuncia Óscar Escobar. Acción Nacional, en este siguiente proceso electoral, yo aprovecharía, hoy que están reunidos los medios de comunicación, para decir que Acción Nacional, en las posibilidades de los espacios que nos correspondan en la materialización de una alianza, Acción Nacional tendrá más mujeres en los lugares más competitivos, hablando de diputaciones locales y hablando de municipios. Acción Nacional, en las posibilidades de la alianza, Acción Nacional, en las posibilidades de la alianza,